Muy buenas amigos de la red, vamos a resolver tres ejemplos de ejercicios de perspectiva isométrica. Pero antes, quiero recordaros que si estáis buscando material para mejorar vuestras habilidades en dibujo técnico, en la descripción del vídeo tenéis un par de enlaces a un repertorio de 100 ejercicios resueltos de perspectiva isométrica para que practiquéis en casa. Disponibles tanto en formato físico, tipo cuaderno de ejercicios, como en digital, formato PDF e imprimible para que puedas elegir las páginas que te interese practicar. Sin más que añadir, vamos a resolver los ejercicios de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!